Dígame nomás, dígame algo bien pero que sabemos todos, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer Claro que si ven para acá, Francisco, ven para acá, compadre Ches, eres muy bien, bienvenido aquí en estas peleas extremas y para muestra un botón Bájame la música, compadre Nomás para que veas que te queremos en todo México y Estados Unidos y Canadá, diría Telcel Ay no más, quiero oír el ruido para Francis King, compadre, échale el ruido Eres un gran allegado, un buen amigo Mira compadre, te voy a regalar algo Ahí van a pasar, ven para acá No son las muchachas, no empieces No ¿Cómo crees que se llama ella? Que no la pusieron Ándale, ándale, así no más ¿Cómo se llama? Como le pusieron Pues si no entendieron, ahí no más Compadre, ¿quieres alcancía? ¿O quieres alcancía? ¿O quieres a la Yomara? ¿O quieres a la Carla? No, a la Yomara A la Yomara Ah, o sea que le está diciendo a la Carla Bájese por favor, no la realizamos aquí Ay que bárbaro, periodas extremas siempre teniendo cosas de qué hablar, compadre A ver, regálale una, compadre Porque, mira, esa la vamos a regalar No, eso no es para ti, ahorita te vamos a regalar una ¿A quién se la vas a dar? Mira, yo opino que se le es un mandilón ¿Qué te parece? ¿No? ¿Un mandilón no? Un mandilón no ¿Por qué no? Porque no hay aquí A ver, levanten sus manos los mandilones Yo soy uno de ellos, eh Mira, aquí, no, esa sí la creo Ven para acá, ven Este sí es mandilón Y si se va con otra, ¿qué le pasa, señora? Ay, sí lo es, dice Tírasela a la cancilla ahí, compadre A ver si le llega Ahí va, ahí va No, si es mandilón, todo se le cae, compadre Un saludito muy especial para ti, compadre Un saludito muy especial A ver, échame la canción, monstruo Ponlo a bailar a ese canejo Vamos a bailar tú y yo Dice así Tenemos un mosaico que dice así Es un mosaico que dice así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Abafa, abafa, abafa De la Pérdida, tu boca, abafa De la Pérdida, tu boca, abafa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Carrió, Brasil, gué ¿Quién es que tiene que hacerlo o no, compadre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Ahí va! ¡Gayay! ¿Quién dijo yo? ¡Vamos acá por Francisco! ¡Zu! 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 ¡Comparte, comparte! ¡Recuerda que las esquinas están con nosotros! ¡Ahí nomás fue una pelaza de cremas! ¡Con palo de la niña es pura de music compadre! ¡Yayay! ¡Mostro! ¡Para ver la música! ¡Dos niños que vengan para acá por sus alcancías! ¡Dos niños! ¡Dos niños! ¡Dos niños! ¡Uno! ¡Dos! ¡Van a bailar! ¡Ahí va compadre! ¡Ahí va la foto! ¡Van a bailar! ¡Agarra dos alcancías que tú las vas a regalar a los niños! ¡Pero me tienes que bailar! ¡A ver! ¡Vamos a ver quién baila mejor! ¡Échale compadre! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Zú! 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 ¡LTH y BDH! ¡Van a bailar!